El entorno del Hospital Universitario de Guadalajara está sufriendo en los últimos tiempos una serie de importantes cambios. Además, desde la entrada en funcionamiento del Plan Astra en la capital alcarreña, uno de sus principales destinos es el centro sanitario, por lo que la construcción de una parada específica para estos autobuses se hacía necesaria. Así, los plazos para la creación de una nueva parada de autobuses en el entorno del Hospital Universitario marchan según lo esperado. Concretamente, tal y como explicaba la delegada de la Junta en Guadalajara, Magdalena Valerio, en los últimos días la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda está haciendo la tramitación necesaria para poder adjudicar el contrato de obra. Es la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, concretamente la Delegación de Ordenación del Territorio, la que está haciendo la tramitación para poder adjudicar el contrato de realización de la parada. Y sé que se están haciendo los trámites, no tengo ninguna noticia más al respecto. Sé que se está en ello. Por el momento no se ha fijado una fecha para el comienzo de las obras, pero según lo previsto por la Administración regional, no será más tarde de la primavera. Esta nueva parada supondrá el estrechamiento de la acera para posibilitar la detención de los vehículos fuera de los carriles de circulación. Y se situará a 150 metros de la actual marquesina del Servicio Urbano de Transporte. Podrá ser utilizada por cualquier línea de transporte interurbano y tendrá capacidad para albergar tres autobuses. Por otro lado, la delegada también expresó su opinión respecto a la ejecución de las obras de ampliación del Hospital Universitario, que a su parecer marchan a buen ritmo y dejan entrever las mejoras notables que se están llevando a cabo. Solamente hace falta ir cerca de la obra y ver que van francamente bien, van al ritmo que deben de ir. Y espero que esos problemillas, como usted los ha denominado, en relación a los accesos y a ese tendido de media tensión que existe, que hoy por hoy no dificulta el que pueda continuar la obra, sí que puede tener incidencia en un futuro, pues que poco a poco se vayan resolviendo por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. Recientemente ha tenido una reunión el consejero de Salud y Bienestar Social con el alcalde de Guadalajara para exponerle todos estos asuntos y yo espero que el Ayuntamiento de Guadalajara haga lo que debe hacer y es remover esos obstáculos que existen para que pudiese culminar la obra. Hoy por hoy no está condicionada la obra y espero que siga al ritmo que va, que es muy positivo. La cuestión es que en este sentido también existen opiniones diferentes procedentes del Ayuntamiento de la Capital y la Junta de Comunidades, sobre todo cuando se habla de unas líneas de alta tensión que aún están sin soterrar. Situación que, como indicaba Valerio, actualmente no está afectando a las obras de ampliación, pero en un futuro sí podría afectar a los accesos, por lo que espera que esta circunstancia se resuelva cuanto antes.